Vamos a continuar con la siguiente ponente que es Sara Raman. Es Community Manager en la Open Knowledge Foundation. Estudió en la Universidad de Durkheim en el Reino Unido y actualmente vive en Berlín. Ha trabajado también en la Open Oil y ha colaborado en múltiples proyectos internacionales. Nos va a hablar del papel del tercer sector en Open Data y el caso concreto de la Open Knowledge. Pues cuando quieras. Muy buenos días. Soy Sara de la Open Knowledge Foundation. Voy a hablar sobre el papel del tercer sector en los datos abiertos. Pero quiero... Sí. Voy a hablar sobre qué hacen los ONGs en general y voy a dar unos ejemplos de las iniciativas globales que trabajan con los datos abiertos. Y después voy a dar unos ejemplos de cómo hacemos eso en la Open Knowledge Foundation. cómo trabajamos con los datos abiertos. En la Fundación de Open Knowledge está una organización internacional con una comunidad internacional en más de 40 países, incluso un grupo local muy activo aquí en España. Estamos trabajando para hacer los datos abiertos en algo útil y utilizado. Y eso es lo que llamamos el conocimiento abierto. Pero quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué trabajamos todos con los datos abiertos? Quizás hay un valor económico, como dijo Antonio, pero para mí no es mi motivación. Y quizás porque es muy interesante, eso es verdad. Pero creo que en la Open Knowledge Foundation la motivación es que trabajamos para mejorar el mundo. Y creemos realmente que los datos abiertos pueden ayudar y hay un gran potencial ahí para hacer un cambio social muy positivo en el mundo, un mundo más justo, donde todo el mundo tiene acceso a la información, no solamente la gente con dinero, la gente con poder, sino toda la ciudadanía. Y eso es porque estamos trabajando para hacer, como Antonio dijo, los datos abiertos de algo que es solamente ojos de cálculo o los datos en los portales de datos, hasta algo que está utilizado por la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda utilizarlos para ser más informados, para hacer decisiones que son mejor para sus vidas, para que se entienda cómo funciona su ciudad, o su país, o sus vidas, por ejemplo. Y sí, para que haya un movimiento de abierto. Pues, ¿qué hacen los ONGs alrededor del mundo? Hay muchas colaboraciones alrededor de datos abiertos, como por ejemplo el IATI, la Iniciativa para la Transparencia Internacional de Ayuda. Y eso es entre muchos gobiernos, las agencias internacionales, como las Naciones Unidas, para que publican todos dónde va la ayuda internacional en el mundo. Y ahora, hay un montón de información en hojas de cálculo, en XMLs, files. Y eso debe ayudar a la gente y los gobiernos de hacer las decisiones mejores sobre cuáles países necesitan el dinero y para qué. Hay también esta iniciativa de Extractive Industries Transparency Initiative. Y eso es casi lo mismo, pero entre los gobiernos, las empresas grandes de petróleo y la sociedad civil. Y trabajan ellos para mejorar la transparencia en las industrias extractivas. Y los ONGs enseñan lo que a la ciudadanía. Hay una iniciativa súper en Colombia que se llama Chicas Poderosas. Y ellas están trabajando para capacitar mujeres a participar en tecnología en toda América Latina. Y eso es una iniciativa muy interesante. También, nuestro grupo en Alemania el año pasado tenía un hackathon para los jóvenes que se llamaba Young & Hack. Fue un fin de semana, un hackathon para los jóvenes desde 9 hasta 15 años, yo creo. Y fue increíble. Y fue increíble. Las aplicaciones que estaban creadas fue súper. Por ejemplo, hay Open Tech School que enseña a todo el mundo para capacitarlos en código. Y lo que necesita para utilizar y manejar los datos. Hay también iniciativas como Code for America. Code for America y ellos ponen un programador dentro del gobierno de una ciudad en los Estados Unidos. Y eso es muy interesante porque el programador está en un sitio donde puede ver los problemas sociales y cambiarlos. Y utilizar lo que hay para resolver los problemas. Y Code for America está trabajando ahora en un nivel internacional con Alemania y con México, yo creo, y el Caribe. En América Latina, hay desarrollando América Latina. Y ellos están trabajando para resolver los problemas sociales en la región. Como educación, salud, seguridad, seguridad, ciudadana, usando tecnología, datos abiertos y colaboración entre actores sociales. Y juntando los programadores, la sociedad civil, las activistas y gente dentro del gobierno. Y también hay una iniciativa en Chile que se llama Poderopedia. Y eso es una plataforma colaborativa que ayuda a entender las relaciones entre las personas, las empresas y organizaciones. Entonces, se puede visualizar muy fácilmente los enlaces entre alguien que está en una gran empresa, alguien que está en un gobierno. Y puede entender realmente fácilmente quién es quién en los negocios y la política. Y en el caso de la OKF, de la Open Knowledge Foundation, hacemos herramientas, tecnologías, formación, eventos y con la comunidad. Las herramientas están, como ya fue mencionada, C-CAN. Eso es para hacer los portales datos y utilizado aquí y en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en muchos otros países. También tenemos una herramienta que se llama Open Spending. Y ello está intentando mapear todas las transacciones de dinero en el mundo. Y cualquier persona puede subir los datos del presupuesto de su ciudad o de su país en Open Spending. Y puede visualizar lo que pasa con los datos muy fácilmente. Y un ejemplo de cómo Open Spending está utilizado es con el sitio Where Does My Money Go? ¿Dónde va mi dinero? Y eso es para el Reino Unido y muestra dónde van sus impuestos. En dónde se puede escribir dónde vive, cuánto gana y puede ver en cuáles sectores, dónde van los impuestos. Por ejemplo, este por ciento en educación, este en salud. Y eso es muy popular en el Reino Unido y en otros países para realmente entender los datos abiertos del gobierno. Hay otras herramientas para facilitar la colaboración. Como por ejemplo ahora la Comisión Europea está haciendo una consultación sobre copyright y lo que quiere la ciudadanía. Pero para participar en esta consultación tiene que llenar un formulario de 80 páginas. Y eso no es muy fácil para la mayoría de la gente. Entonces alguien de nuestro grupo en Alemania ha hecho un sitio, youcan.fixcopyright.eu, donde solamente tienes que llenar unos cuantos preguntas muy fácilmente y lo hace en el formulario automáticamente. También hay este Public Domain Calculator de nuestro grupo en Francia. Y eso es donde se puede ver cuánto tiempo tiene una obra de cultura en el dominio público. Hay también Fragdenstadt. Esto es de nuestro grupo en Alemania y es un portal para la libertad de información. Y entonces pregunta a tu país. Y lo hace muy fácil para alguien de preguntar algo de la ciudad. Y una vez que la pregunta está, tienes la respuesta, todo está publicado también en el mismo sitio. Entonces todo el mundo puede ver todas las respuestas en un sitio. También tenemos el Open Data Census. Y eso es una manera para ver, para comparar cuántos, el nivel de datos abiertos en todos los países en el mundo. Y es algo de la gente, es crowdsourced. Y todos pueden subir datos sobre cómo va el sitio, el nivel de datos abiertos en su país. Y eso es siempre abierto si alguien quiere hacerlo. Y ahora creo que hay un census para las ciudades también. Y eso fue muy interesante porque hicimos un census hace unos meses. Y había, yo sé, en Alemania y Islandia, la gente en los gobiernos fue un poco, se preguntaba por qué Alemania no estaba al mejor de estos censos. Entonces eso fue un push para trabajar más en los datos abiertos en su país. Y eso fue un gran éxito para nosotros. Formación, tenemos una iniciativa que se llama la Escuela de Datos y School of Data en Inglaterra. Y ahora hay la misma cosa en Grecia y Francia también, yo creo. Y eso es, y aquí, claro, sí, en España. Y eso es para enseñar a la sociedad civil y los periodistas cómo manejar los datos en una manera muy fácil. No, y es muy, sí, es muy fácil de utilizar los cursos. Y tenemos, y hacemos también expediciones de datos, donde empieza con una pregunta, un problema social, y después entiende, intenta de hacer esta pregunta con los datos. Entonces no es empezando con los datos y después los problemas sociales, sino el contrario. También tenemos este handbook, The Data Journalism Handbook, el periodismo de datos. Y eso fue la primera, la primera, yo creo, libro sobre periodismo de datos. Tenemos, eso es, de hecho, mi proyecto ahora, el Open Development Toolkit. Y intentamos juntar las herramientas y la formación y toda la información que hay sobre cómo utilizar los datos sobre desarrollo internacional para que se están utilizadas por la gente que están en países en vía de desarrollo. También uno de nuestros proyectos lo más popular es The Public Domain Review. Es una celebración de datos abiertos, de obras que están en el dominio público. Es una colección de las cosas más bonitas, las cosas más interesantes que hay. Y como una revista con un artículo cada día. Y es muy, muy bonito. Hacemos también eventos. Hace dos años hicimos el OK Festival en Helsinki. Y fue muy interesante, mucho divertido. Y el año pasado hicimos el OK Conference en Ginebra. Y este año, hacemos el Open Knowledge Festival en Berlín, en julio del 15 hasta el 17 de este año. Y juntamos gente de todos lados del mundo, de todos sectores, para que se vean y empiecen ideas y trabajar juntos en todos los dominios del conocimiento abierto. Tenemos también grupos, working groups, grupos que están, grupos temáticos. Por ejemplo, transporte, la cultura, el OpenGLAM, que es Open Galleries, Libraries, Archives y Museums. Es una iniciativa que trabaja con museos, con bibliotecas, para digitizar la información que tiene para que todos puedan disfrutar de esta información. Otro nuevo grupo temático se llama Product Open Data. Y este pretende juntar toda la información en una base de datos sobre todos los productos en el mundo, con los códigos de barras. Entonces, la idea es que pueden ver con el código de barras de dónde viene este producto y de qué empresa y dónde está trabajando esta empresa, por ejemplo. Y la comunidad, tenemos grupos locales en más de 40 países en el mundo ahora. Y esos son grupos, la mayoría son voluntarios que se juntan porque piensan que la idea de conocimiento abierto es realmente importante y puede mejorar su comunidad local. Y ahora unos ejemplos de qué hacen los grupos, como por ejemplo en Australia, había el año pasado un evento que se llamaba Beautiful Data GovHack. Y eso fue sobre los datos del gobierno, los datos abiertos del gobierno. Había más de mil programadores y han trabajado en este hackathon para dos días. Y después había muchas aplicaciones y por causa de la comunidad, estos están siempre trabajando, están siempre actual. No fue solamente un hackathon y después nada. Necesita realmente tener una comunidad para continuar en este trabajo. En Japón, están haciendo dónde va mi dinero en 45 ciudades en Japón. Y eso es bastante. Y dónde va mi dinero está listado en otros países también, pero Japón es lo más grande. En Irlanda, están haciendo un hackathon, están trabajando en el Open Government Partnership. Es un grupo bastante nuevo, solo lleva un año creo, pero están haciendo meetups cada semana y están muy emocionados por este tema. En Nepal, están trabajando también con Open Spending, con dónde va mi dinero. Y han hecho unas fiestas donde todos se juntan para añadir los datos a Open Spending. Cuando hay un nuevo presupuesto del gobierno de la ciudad o del país, se juntan todos para hacerlo en Open Spending. En Argentina, también están trabajando con Open Spending, están haciendo Escuela de Datos Argentina, están colaborando con Hacks Hackers Buenos Aires. Y Hacks Hackers es una iniciativa global que junta a los periodistas, los hacks y los programadores, hackers, para hacer periodismo de datos, para que los periodistas tengan acceso a las capacidades que tienen los programadores para hacer el periodismo en una mejor manera. Y en España, están haciendo unos, el segundo jornal de periodismo de datos. Y va a tener eventos en Barcelona y Madrid, y es el 24 hasta el 25, el 27 de abril este año. Y también están haciendo el premio, el primer premio de Open Knowledge Foundation, Concierto Abierto, Open Data y Transparencia. Y están buscando ahora aplicaciones para este premio. Entonces, la respuesta, datos abiertos, con herramientas, formación, eventos y comunidad para nosotros, puede llevar a cambio social. En conclusión, estamos todos trabajando con el mismo objetivo, queremos mejorar el mundo, pero estamos todos vinculados, pero tenemos todos que trabajar juntos para este objetivo. Gracias.